Comienza una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan que tienen que hacer Que las luces de mis manos me vayan a obedecer, comienza la batalla, ven y vénteme No esperes que este guerrero se rinda, lo que puedo super fuerte inventar lo que soy Demasiado fuerte para tirar, el cielo será nuestro crampo de batalla Soy la fuerza personificada, quieren darme caza pero no consiguen nada No lo quieres entender, no vas a preceder, matarme sin tener que pisar tu cara Mi mano contra tu cabeza estalla, mi cuerpo aguanta cientos de miles de metrallas A mi no me vengas con el cuento Super Saiyan, yo soy el único super y te callas